¿Nos puede decir su nombre? Doctora María Amzada ¿El motivo de su presencia aquí en Veracruz, México? Estoy aquí en un programa de curso de educación, educativo, este fin de semana donde intentamos ayudar a personas que quieran saber más sobre el tema del Islam Un tema que es de mucho interés es presentar qué es el Islam Las personas se acercan a nosotros y preguntan acerca del Islam y qué es Entonces tratamos de manera educativa compartir el conocimiento sobre la fe musulmana y realmente buscar de qué manera podemos ayudar en Veracruz qué necesidades hay, qué forma se puede extender una mano de ayuda comunitaria, digamos por medio de entonces no tener una fe sin acción sino que realmente acción que refleja la fe En este caso sería una invitación abierta a cualquier persona que tuviera interés Totalmente, ustedes por favor, quien sea que se interese este fin de semana venir a compartir con nosotros, hacer preguntas Mira, es muy importante aprender a primera mano Cuando uno, y desagradezco a ustedes medios de comunicación de venir a conocernos porque a primera mano uno aprende muchísimo pero cuando uno escucha acerca de ellos, a veces las noticias no son tan fidedignas pero desagradezco a ustedes su presencia aquí para escuchar de nosotros en voz propia, digamos ¿Qué es lo que usted le ofrecería a alguien que tuviera curiosidad o algún cierto interés por venir? Porque al fin y al cabo pues hay diferentes religiones, ¿no? Pero en el caso del Islam Yo creo que más que nada es información En el Islam no hay postelitismo Entonces no puedes salir, tocar puertas y decir Ey, necesitas hacer esto Entonces, por la misma razón que no hay postelitismo nadie sabe qué es Pero entonces más vale informar en voz propia que dejar una percepción errónea Entonces aquí estamos para quien sea que se interese y quiera realmente un libro, información contestar preguntas, etc. Para eso estamos aquí Y no es el confín de tanto de... O sea, no es por invitar a la gente al Islam sino que por invitar a la gente a conocer qué es el Islam Entonces es un fin informativo No es un fin... No tiene otro motivo, básicamente Doctora, ¿ustedes de dónde vienen? Yo ahora mismo en la Ciudad de México Estoy ahí para mi propia investigación científica Estoy trabajando documentos históricos en diferentes archivos de la República Mexicana sobre todo el Archivo General de la Nación donde busco las huellas documentales islámicas y árabes en México durante la colonia que son los años 1570 a 1820 Busco si hubo vestigios, huellas, representación documental de musulmanes hispanos, musulmanes, españoles, musulmanes, etc. que estaban aquí en la Nueva España Bueno, de hecho aquí en Veracruz hay familias ¿Qué podría decirse que vienen de Medio Oriente? Hay estudios sobre este tema pero son estudios recientes O sea, recientes quiere decir que son inmigraciones recientes fin del siglo XIX, inicio del siglo XX con el Imperio Otomano los sirios libaneses, palestinos, etc. que llegaron por medio del puerto de Veracruz a México Eso se estudia, se conoce y las familias saben su origen, etc. Lo que yo hago es anterior La época inquisitorial donde... ¿Qué pasó con el Islam español? Y si llegó o no llegó a México y si hay pruebas y confirmación por medio del archivo por ejemplo, tengo casos inquisitoriales que tratan el tema de musulmanes o edictos y leyes que se han proclamado en la Nueva España que prohíben el Corán o prohíben la secta de Mahoma los musulmanes, etc. Entonces, mi interés es previo a la llegada o al flujo de inmigrantes que llegó sirio-libanés-palestino Pero todo se completa Oriente en contacto con México Como sabemos ha habido una publicidad negativa y cierta visión negativa en relación a personas involucradas en el Islam Desgraciadamente se han tomado micrófonos unos cuantos de minoría a representar la mayoría Entonces nos quedamos todos en plan de defensa cuando realmente no tenemos de qué defender Islam significa paz Viene de salam Shalom, paz Entonces, ¿cómo hay paz si todo lo que se promueve es violencia? Pues la misma pregunta se debería de hacer con la imagen del mexicano a nivel mundial ¿Cómo se proyecta tan negativa cuando la mayoría no tiene nada que ver con lo que se narra, no? Entonces, la narrativa es muy importante tomar riendas de la narrativa y el discurso y dialogar y conocerse porque cuando no nos conocemos los unos a los otros caemos en la trampa de creer las generalizaciones que se nos dan acerca de cualquier grupo Entonces, la mejor manera es informarse, educarse también por eso estamos aquí para romper estos estereotipos que se han construido acerca de lo que es el Islam lo que son los musulmanes Últimamente ha venido una ola de violencia a México al país en general pues con grupos armados o cárteles, narcos, por ejemplo ¿Qué opinión le merece a usted pues esta situación que vive últimamente esta situación tan difícil para México, para los mexicanos? Yo creo en prevención es mejor que curar No existirían estos, digamos, cánceres sociales si no hubiera injusticia social El problema es mucho más grave de eso Entonces, hay que ir a la raíz del asunto Redistribución, más justicia, equidad entre las personas Oportunidades Si las puertas están cerradas y puertas del crimen se abren Entonces, la culpa también está en por qué las puertas de oportunidades positivas no existen Entonces, tanto como denunciar la violencia y qué horrible y todo eso hay que ver qué papel tengo yo en ayudar y proveer un ambiente más sano para prevenir este tipo de crimen y este tipo de cánceres sociales que por hambre, por necesidad, por lo que sea, existe Entonces, creo que hay que buscar más allá de catalogar y decir, ah, pues aquí y aceptar que es un hecho, hay más violencia y no creo que la violencia se aplasta con más violencia No soy creyente en esto, al contrario Cuanto más violencia se usa en su contra, más crece esta violencia Entonces, la mejor manera es ir al grano y ver qué asuntos sociales resolvemos y con eso disminuimos el riesgo para todos Porque hay personas que piensan que el problema ajeno no es mío Cuando yo estoy bien, no importa si los demás están mal Pero no es cierto Porque si yo vivo en un mundo pensando de manera egoísta tarde o temprano me toca y me toca de esta manera Entonces, yo creo que hay que despertar en la sociedad y darse cuenta que cada uno de nosotros tiene un papel hacia el prójimo y si no lo toma y lo ignora y hace como que no es mi asunto es de otra gente para que yo tarde o temprano se da la vuelta y la sociedad viene y daña de una manera Entonces, el daño social también se relaciona con la apatía hacia no hacer nada por los demás Entonces, yo creo que la solución no es controlar violencia con más violencia, sino que al contrario ofrecer oportunidades y más justicia Especialmente juventud, niños, futuros Olvidemos los perdidos y nos enfocamos en los que realmente valen la pena niños y jóvenes que todavía están moldeables y podemos hacer muchísimo con ellos Podría decirse que los mexicanos hicieron un cambio al votar después de tantos años de gobiernos del mismo partido político ¿Qué opinión le merece esta? Yo creo que el cambio real es el cambio de la persona Empieza a nivel individual Empieza el círculo a crecer, familia y luego la sociedad Esperar del gobierno cambios y decir que el gobierno lleva y trae la solución es un engaño muy grande Es un engaño muy grande Entonces, más vale reconocer que el cambio real es un cambio individual, un cambio social y luego ya de abajo para arriba y de arriba para abajo podemos ver los cambios Pero esperar que la cabeza del Estado o entra un gobierno y sale otro y así los cambios van a llegar podemos esperar muchos años y no vamos a ver ninguna O sea, esperemos que sea un cambio positivo pero ¿podemos poner esta responsabilidad totalmente en los hombros de los responsables? No La responsabilidad cae en el pueblo El pueblo tiene que, a nivel individual, social Si yo veo a alguien que necesita y está pidiendo y no me mueva eso no me da ningún sentimiento para hacer nada Entonces, ¿por qué espero en la política que van a ver una necesidad y hacer un cambio? Uno es el ejemplo y uno es el modelo de cambio y lo tiene que transmitir a otros Y eso también es un precepto muy importante en el Islam La parte de sentir por los demás y hacer algo por ellos Y no esperar nada a cambio También, tampoco O sea, no es ayudar al prójimo con etiquetas de propaganda ni nada Es anonimato Ayudar y no decir quién ayudó Pero ayuda real Porque no es el quién ayuda que merece la atención Sino que realmente el que necesita la ayuda es el merecedor de la atención ¿Viene de alguna organización islámica? ¿Y de qué país? De profesión soy profesora, investigadora, filóloga, historia de la lengua, etc. De pasión soy presidenta de una asociación civil en Estados Unidos que se llama CIRA Spanish Islamic Reliance of America Y el punto de la asociación es empoderar, educar y ayudar a los segmentos olvidados Que son los niños y las mujeres, los jóvenes Ayudar, empoderar, levantar comunidades Entonces, creemos que el cambio es al nivel... Si es un cambio con una sola persona, es un gran éxito No se intenta cambiar mucha gente, sino que una persona y que sea un cambio real En cuanto a su compromiso social, a su... A tener una meta, a qué vives, qué haces, cuál es tu propósito Todo eso Entonces, darle autoestima a las personas, levantarlas Que puedan creer en sí mismos, creer en hacer algo muy bien Y creo que un éxito da a otro éxito y a otro éxito Entonces, el plan, o sea, la meta de la asociación civil es trabajar en un nivel muy pequeño Pero ver resultados muy grandes En lugar de abarcar muchos y no afectar la vida de nadie ¿Nos podrías repetir, por favor, a dónde se le puede localizar a esa organización por internet? ¿Algún teléfono o correo? En la página www.sira.org Y les agradezco mucho... Aquí en Veracruz, o en México, si hay dos sedes, no sé ¿Podría dar algún teléfono a quien se le puede llamar o alguna dirección a donde acudir Para que los ubiquen todas aquellas personas interesadas en el Islam? Yo creo que aquí está Celia Celia puede ser un buen contacto O me pueden encontrar directamente, por ejemplo, en mi página de Facebook Mariam Sada Pueden escribir mi nombre correctamente y encontrarme Gracias Muchas gracias Muchas gracias